Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso nos vamos a estar gastando una gift card de 5.000 dólares en Akuma. No sé si alguien en su vida ya se haya gastado 5.000 dólares en Akuma. Y nada, vamos a ver qué es lo que nos da, qué tan millonarios nos volvemos, pero lo voy a hacer en otra cuenta. No lo voy a hacer en mi cuenta, pero en mi cuenta ya tengo el pico totalmente maxeado y no tiene sentido. Lo voy a hacer en la cuenta de Resu con doble R, que directamente no tiene ni rango, no tiene nada. No me voy a comprar rango, va a ser solamente a base de case y esas cosas. Que seguramente en esas case, en tantas case que me compre, me vaya a tocar un rango, por lo menos el Overlord, espero que me toque. Si no me tocó un Overlord con 5.000 dólares en case, literalmente me rindo. Así que nada gente, ahora les voy a traer en la historia. Recuerden que estamos en Akuma y pega Akuma.mc.net. Poden ir a la story.akuma.mc.net, agarrar el rango donator y poner el nombre de Resu Team para recibirlo totalmente gratis. Ok gente, lo vamos a hacer con la cuenta de Resu, que es mi alting, ok, es tipo Resu con doble R. Y vamos a ver qué es lo que podemos comprar. Ah, miren, 6 ultimate contraband más 3 fríos, o sea que esto calculo que me dará 9. Salen 100 dólares. Y bueno, me parece que es un rescam, pero sale 100 dólares y me dan 9. Y tipo, una me sale 10, o sea, me saldría 100, 10 y acá me sale 10, 9. Me parece que lo voy a comprar a una. Ah, no, mentira, mentira, pues esta es la contraband, esta es la ultimate, imagino que la ultimate debe ser mejor. Vamos a ir por lo menos, por ahora solamente agregando una de cada una para ganar. No sé por qué me dice algo de una gift card, no sé qué será eso, voy a poner mi mail. Acá no me piden, no voy a poner un mail cualquiera, porque nada, las crates me las va a dar al alimentario, así que nada, pues no voy a poner mi mail real. Volvamos a poner unos, cada una sale diciendo eso, en verdad me da 7, 9 esas. Así que nada, vamos a ir a contraband gratis, que acá me decía la rank cake, que cada una sale 5 dólares. Que esta cake nos da un rango sí o sí, o sea, no importa qué rango, nos va a dar uno sí o sí. Después, Hekits no voy a comprar, después de estos cada 3 días si no vale la pena. El bundle tampoco, el akuma pass, sí, sale 10 dólares, vamos a meterlo. Vamos a ir a donde dice pets, y vamos a comprar de los que son 9 pets. Acá vamos a meterlo acá, al carrito, y también lo que dice hero pets, nos vamos a comprar, o sea, bueno, ahora vemos bien cuánto nos compramos en cada una. Tenemos un presupuesto de 5.000 dólares, así que tenemos presupuesto para muchas cosas. En robots, obviamente nos vamos a comprar los robots generators, que son de 9. Y ok, y esto no vamos a comprar nada. Ok, esto es todo lo que vamos a comprar. De las ultimate, de las rank cakes me voy a comprar 20, de la cuba pass uno, de los petex me voy a comprar 20, de estos me voy a comprar 10, y de estos me voy a comprar 20. Y de estos también 20, vamos a ver cuánto tengo ahí, no sé cuánto, cuánto total es, no tengo ahí, no hice la cuenta. Ok, acá tenemos 3.000 dólares, ok, vamos a agregar 10 más de estos, 10 más de estos, esto voy a poner, esto, esto sigue una banda gente. Los pets, esto sigue una banda, 50, vamos a poner 50 acá. Vamos a ver si es que, no, me he quedado de mierda, me parece que me he quedado de mierda, no, son más de 5.000 dólares, si, si, si. Sí, son 7.000 dólares, son 7.000 dólares, acá vamos a poner 40. Y nos va a quedar en 5.900, y nos quedó en 5.700. Ah, la mierda, ahí que iba. Parece que voy a dejar los pet eggs, no, acá vamos a poner, acá vamos a poner 30. Ahí me quedo en 4.998 dólares, y vamos a estar comprando todo lo que está acá. Ahora voy a hacer la compra y las voy a traer de nuevo cuando todo esto me haya llegado a mi inventario, claramente. Bueno gente, acá estamos de nuevo, me quedé un rato a FK y no vi en qué momento me llegó Pero acá en mi inventario tenemos absolutamente todo Tenemos no sé cuántas de estas, no sé cuántos robots generator, no sé cuántos pets, no sé cuántos hero pets Y si vamos a barra case, tenemos las 20 de rank case acá Ya es momento de empezar a abrir, no sé, creo que tengo un solo baúl con este rango y no tengo ni el S Así que vamos a dejar todo esto acá y lo primero que vamos a abrir va a ser las rank case Vamos a venir a case y le vamos a hablar a la Q Bueno gente, miren cómo spameé todo el chat y me tocó 3 bot ranks, 2 overlords Y listo, ya conocimos nuestro rango overlord 3 god, los lord nos sirven y estos tampoco, estos son rangos malos Pero bueno, ya tenemos esto, así que de una vamos a usar el rango overlord Y también ya conocimos uno de los rangos más caros Vamos a abrir nuestro S, ahora sí y vamos a dejar acá los rangos No sé cuántos pbs tengo ahora, tengo 10, 20, tengo un pincho de pbs gente Tengo 50, no, tengo 30, no, para que no me deje escribir como dos, como que buggeé la consola Voy a seguir abriendo el resto de crates Me parece que lo que podremos seguir ahora es con los robots Para que estos farmeen tokens mientras nosotros abrimos todo el resto Bueno, vamos a spamear estos generadores Los voy a abrir todos y ahora los traigo de nuevo cuando sea O sea, cuando también abrí todos para ver qué me tocó exactamente Ok gente, ahí les terminamos de abrir todos Y nos tocaron un stack y dos de lápiz Un stack de 18 de carbón 15 de esmeralda, 22 de diamante, 35 de oro Y un king Que ese robot king es literalmente el mejor que hay Así que les vamos a dar click de hecho a todos Para que todos se carguen en mi barro de robots Y empiecen a minar tokens Y nada, ahora los traigo de nuevo cuando haya minado todo Ok gente, ahí terminamos de poner todos Y voy a poner acá que los filtren Tenemos un king que es lo mejor Después tenemos esmeraldas Los de diamante Y bueno, acá están todas las páginas de robots que tenemos Obviamente todos están al nivel 1 Y nada, vamos a esperar 5 minutos A que recolecten tipo los tokens Mientras abro otras cosas Para dar cuántos tokens farmeo cada 15 minutos Ten en cuenta que el king, por ejemplo Que es el mejor Al nivel 1 farmea 51 millones de tokens por segundo Así que nada, vamos a dar todos combinados Cuántos generan cada 5 minutos Que es lo que tarda en actualizarse Ok, así que bueno gente Mientras esperamos que los tokens hagan su trabajo Vamos a abrir los hero pets Que no sé cuántos hay Ok, ya vimos magical Antes solamente estaba el ice dragon Pero el magical te da por 2 de cada O sea, cada vez que miras te duplica todo Tokens, money, multipliers, cristales y gemas Así que nada, ahora lo que tenemos que intentar conseguir es por lo menos uno Un ice dragon y un magical Los dos del pet tier que sea mythical Así que vamos a spamear un poco Obviamente para no ser yo en el inventario Y vamos a dar Ok, ya conocimos el ice dragon Ya tenemos mythical Ok, ya tenemos los dos mythical Y me imagino que tenemos varios de cada uno Así que bueno, estos pets me los voy a guardar en el PB10 Voy a guardar los ice dragon Y en el PB11 me voy a guardar los magical Gente, este pet se debe vender por una banda de tokens cada uno, eh Pero una banda literal Porque son muy raros Imagínense que cada huevo No, creo que cada 3 huevos sale 10 dólares Imagínense, nosotros acabamos de abrir 60 O sea, son los pets más raros de conseguir Imagínense que ustedes se abren Se compran 3 huevos y le tocan 2 rares O sea, yo acá tengo una banda de mythicals Fíjense, acá tengo uno Acá tengo otro Y nada, obviamente después también los legendarios Y los rares que no son los mejores Pero tampoco son los peores Así que bueno, ahí tenemos que abrir todo Miren la cantidad de magical pets que tenemos Y acá en el PB10 tenemos de estos también Bueno, los guarden el PB10 O sea que me los voy a pasar el PB10 O sea que te quedaron dije que los iba a guardar Ok gente, ya me hicieron 15 minutos Perdón, 5 minutos Y cada 5 minutos conseguimos 200 billones de tokens Tengan en cuenta Esto es literalmente sin hacer nada O sea, tipo yo me puedo desconectar Y cada 5 minutos voy a hacer 200 billones de tokens Está muy roto También tengan en cuenta que están todos los robots Están en nivel 0 O sea, no están mejorados Creo que voy a hacer ahora Pero bueno, ahora vamos a abrir los pets Y los voy a dividir por pbs Como hice con los anteriores Y les voy a mostrar cuántos que tenemos de cada uno Ok gente, ahí terminé de abrir todos los pets Y si vamos al PB2 Todos estos son common Ok, literalmente todos Si voy al PB3 Todos estos son common también Si voy al PB4 Todos estos son de tier rare Si voy al PB5 Todos estos son de tier legendary Y si voy al tier 6 Todos son mythical Que es lo mejor que puede haber Y también voy a ver cuántos Cuántas tokens hacemos con los robots También otros 200 millones Ya tenemos casi 400 billones Claramente me voy a empezar a mejorar todo ahora Mentira, ya me lo gasté La fortuna encima Mejoré lo peor Pensé que me iba a alcanzar para todo el pico Y literalmente van a alcanzar O sea, me dejó de lo peor La fortuna es lo que menos sirve Literalmente Ok gente, antes de seguir abriendo Quiero que vean los buenas que son estas crates Que literalmente creo que abrí 20 O sea, no abrí muchas Y ya tengo dos rangos Dos robots, generators Un pet Y el chat está como loco Literalmente cada vez que hablo Tipo está todo el chat spameando Me da cosas abrirlas Porque literalmente están todos spameando Ya tengo 6.000 de estas crates Tengo 4 rang keys O sea, es impresionante Todo lo que tengo Los buenas que son estas crates Así que nada Voy a abrir todas Aunque me van a repudir En el chat recibe una ponida Que deje de spamear Pero bueno Aparece en el chat público A veces que las abro Lo siento No es mi intención Nada, los traigo de nuevo Cuando haya abierto todas Bueno gente Me quedan 12 stacks Y 55 Miren la cantidad de tokens Que tengo en las Core Ball Y ahora les voy a mostrar las keys Que tengo Son impresionantes Recién se metió Vic Y le di un par Para que abran Y lo que decidí Con estas crates Es que mañana Por esto yo lo estoy grabando A las 10 de la noche Voy a hacer directo Y en el directo Voy a regalar algunas Y también a la gente Que comente Así que si ustedes Juegan a Kuma No se olviden comentar Su nombre Porque les debería dar la crate Y dejar su like Si no dejaran like al video No les voy a dar la crate No van a participar En el Giveaway Fíjense También voy a estar sorteando Estos rangos Que son 3 overlords Y 4 God Y ahora nada Voy a abrir estos robots Generators Los PTX Y vamos a ponernos Estos robots Donde tienen que ir Que es en nuestro Barra Robot Me pongo otro robot King A la mierda Ok voy a organizar Todo esto en los PBs Y vamos a ir a abrir Las keys Que mira Tengo 10.000 keys De estas 26.000 omega 5.000 mythical 8 rank keys Y estas no son importantes Solamente las de acá Así que nada Voy a organizar el inventario Y ahora los traigo de nuevo Ok gente Acá vamos a abrir las keys Vamos a abrir Las 5K médicas Las vamos a abrir Placate A la mierda Nos tocó 5 contraban Crates más Rangos titán Rangos lord Y todo esto son rangos lord Estos rangos no tienen valor Algunos en el servidor Porque son super baratos Vamos a ver esas 5 contraban Que nos tocaron De 10.000 keys Que abrimos Las keys son bastante bajas Vamos a tocar esas de 10.000 Son bastante bajas Me ha dado 2 robots Generator más Esta vez la vamos a usar Y vamos a ver Barra case Nos queda más mythical 680 Listo No nos queda ninguna Ahora vamos a ir a abrir Las que a la mierda Gente de viento Las loot crates Que nos tocaron Y más rangos Donator Por último vamos a abrir No por ante últimas Van a salir las winter Que nos tocaron Más rangos titán Y más loot crates Que estas loot crates Son buenas Pero la verdad que me da paja Abrirlas Y que las vamos a dejar ahí Y si hago barra case Vamos a ver las 8 Rank que nos toca A ver si nos toca Un rango akuma Que lo dudo mucho Pero sería literalmente Lo mejor que nos puede tocar ahora No nos toca nada Nos tocamos 5 rangos donator 5 rangos donator Un legacy un lord 6 rangos donator Un legacy un lord Bastante malo Pero bueno Mira acá tengo un rango para el lado No pierdes La cara Me lo Con nos Teamos que va Tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Que salgo